Quien pintó este mural quiso ponerlo en alto, quiso que nadie se lo perdiera. Jesús nos da la fe y nos dice hoy que una lámpara no se esconde, que una lámpara hay que ponerla encima para que alumbre a todos. La fe no podemos esconderla por miedo, por presión, por el respeto humano, por lo que sea. La fe hay que mostrarla porque este mundo está oscuro y necesita esta luz de la fe. Soy el Paradolfo, rezo por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.